Este jueves 27 de abril, el Museo de los Niños cumple su aniversario número 29. Su fundadora y presidenta honoraria, la ex primera dama Gloria Bejarano, fue quien lideró este maravilloso proyecto. Originalmente, yo había pensado en la creación de un museo de juguetes. En eso estaba cuando de pronto me toca ir a Venezuela y veo en la mesa de noche que decían Museo de los Niños. Y yo dije, ¿qué puede ser un museo de los niños? Pensé que eran juguetes. Cuando yo llego a aquel museo y empiezo a ver toda la dinámica de la interacción de un museo interactivo en que yo tocaba todo, yo entendía cómo funcionaban las poleas, veía cómo funcionaba la electricidad, veía, en Venezuela tenía la parte del petróleo y veía. Yo dije, yo no quiero un museo de juguetes, yo esto es lo que quiero para Costa Rica. Recientemente y por votación unánime, los diputados de la República declararon al museo benemérito de la patria. Donde los niños pueden echar a volar su imaginación y pueden crear las cosas más locas. De ahí es donde nace el progreso de las naciones, de esas mentes que tienen la capacidad de evolucionar, de cambiar, de imaginar cosas nuevas. Y eso solamente lo hacemos dándole a los niños las herramientas para que puedan crecer. Solo en el Museo de los Niños, sin contar galería, auditorio, solo en el Museo de los Niños, calculamos que más de 8 millones de personas nos han visitado. Parece otra vida cuando entre estas paredes, donde hoy están marcadas por la alegría, se ubicaba la penitenciaría central. Una cárcel que abrió sus puertas en 1910, siendo un ejemplo de modernidad, pero que con el paso de los años se convirtió en tierra de nadie. La Penny cerró en 1979. La ex primera dama relata en su libro titulado, Si los muros de la Penny hablaran, aquel horror y su radical transformación. Yo creo que las paredes de la Penny se sorprenderían y contarían una historia muy poco creíble, si no se hubiera hecho realidad. Haber pasado, haber podido presenciar las paredes, primero un esplendor cuando aquellos primeros años de la prisión, que era una prisión modelo, una prisión que hablaba de la modernidad y después haber pasado por ese periodo de oscuridad, de muerte, de violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, de verdadero dolor. El que hayamos podido llegar a rehabilitar no solamente la estructura de un viejo edificio maravilloso, con una arquitectura espectacular, sino que le hayamos dado un propósito de reivindicarse como edificación para albergar a un proyecto de cultura, de educación, de imaginación, de apoyo a los sectores que a veces son un poquito olvidados, que ahora, por ejemplo, la pandemia, el sector cultural, son de los sectores que más se han visto afectados. Bueno, educación y cultura van de la mano para que un pueblo pueda surgir y prosperar. Para celebrar sus 29 años, el Museo de los Niños alista una serie de actividades imperdibles para este fin de semana. El sábado y el domingo, los menores de 15 años entran gratis.